Hola Tarseños, Tarseñas, acá desde la vereda Morrón, en nuestro querido municipio de Tarso, nos encontramos acá donde la familia Jaramillo, acá compuesta por Don Jorge, Doña Regina, Dubán, donde también son beneficiarios de las viviendas nuevas rurales dentro del proyecto de esas 20 viviendas que estamos construyendo en el campo, un proyecto en alianza, en asocio con la gobernación de Antioquia a través de la gerencia de vivienda de Antioquia Viva y el municipio de Tarso. Bienestar y progreso para todos, también dándole solución a otra familia tarseña, otra familia campesina que por muchos años veían esto como un sueño, ahora se está ya construyendo la realidad de la vivienda y ese sueño precisamente. Entonces, contentos porque va en un buen avance, nosotros acá estamos haciendo la visita pertinente para hacerle pues el seguimiento requerido, aparte pues de que esto tiene una empresa contratista, una interventoría y todo lo demás, pero bueno, nosotros como administración estamos acá precisamente mirando, observando, haciendo pues como esa supervisión que nos corresponde también porque somos parte de este proyecto y decirles pues a las comunidades tarseñas que otra familia más que se benefician y que, repito, están cumpliendo el sueño de tener vivienda propia, vivienda digna como lo establece pues también nuestro gobernador, un hogar para la vida y así, de una forma unida como lo dice nuestro gobernador también, unidos estamos construyendo, estamos transformando a Tarso y Antioquia y acá en la vereda Morrón no es la excepción, entonces, gracias gobernador como todo lo que ha venido aportándole y construyendo en el municipio de Tarso y este es otro ejemplo más, otra evidencia más de ese bienestar, de ese progreso para todos los tarseños, hoy radicada en cabeza de la familia Jaramillo acá en la vereda Morrón una vereda hermosa, bonita, como son todas las del municipio de Tarso